Ya puedes conseguir tu revista Vos al carrer del 1 de julio en tu kiosco habitual. La portada de este mes corresponde a las fiestas de San Lamberto en Cantavieja. Foto realizada por nuestro colaborador Javid Chudía. Además de la editorial de nuestro director titulada, Vic, Cioid. Y de los apartados habituales como noticias de actualidad. Avance de los toros para la Alcora. Avance de los toros para los valles. Para la Valle du Sof. El pilonet. Pous al carrer por el mundo. Hemos preparado artículos de diferentes pueblos que recientemente han celebrado festejos taurinos como la chen del bou y pucheros del puch. Pugarra. Onda. Fiestas de Santa Quiteria, en Almazora. Colonia San Antonio, Texas y San Juan Bautista de la Valle du Sof. Chilches. Festejos populares en Alcanar. Els Valentins. Grazalema. Torrejón de Ardoz. Toro en Maromado de Benavente. Santibáñez el Alto. Cantavieja. Villarejo de Fuentes. Alagón. El Ruedo a la Cocina por Javier Chozas. Reportaje del Ratón, Leyenda y Realidad para la Historia. Cartas al Director. La Bomba del Verano. El DVD del Toro Ratón. Y para que no te pierdas ningún acto taurino, hemos preparado el calentario de todos los pueblos de España, Francia y Portugal de la primera quincena de julio. Villarejo de Fuentes. Villarejo de Fuentes. Villarejo de Fuentes. Villarejo de Fuentes.